¡Suscríbete al canal! 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 de nosotros. Y es bien triste ver cómo mienten, cómo tratan a la gente, cómo explotan a la gente. Si tú vas a los vestidores, los luchadores normalmente si una función es a las nueve de la noche, por decir que empieza a las nueve, los luchadores tienen que llegar ahí como a las cinco, cuatro horas antes. Y dependiendo a dónde es el lugar, vamos a suponer que vamos a San Luis Potosí. Están en el camión cinco horas hasta San Luis Potosí o seis horas. Cinco horas en los vestidores. No mames, güey. Y en los vestidores no hay ni comida, ni agua. Tú vas a cualquier empresa grande, WWE, TNA, siempre hay comida, Lucho Underground, agua. Y yo le decía a Dorian, ¿cuánto te puede costar? Trae doscientas botellas de agua, güey. O sea, su abuela Vicky es dueña de un lugar que hace pollos. ¿Cuánto te puede costar? Trae doscientos pollos y aquí se la cocinamos a la raza, güey, para que tengan de comer? Y le valía madre, güey. Esas cosas me frustraron. Ya, ya. Me sentía como una cómplice porque yo estaba ahí y aunque me quejaba y no era el dueño, eso y muchas otras cosas me molestaban del trato. Oye, Conan, ahorita que mencionaste a Dorian, a ver, hermano, porque me perdí algo en la historia. ¿Qué no eran amigos, Dorian y tú? Sí, éramos amigos, pero al fin y cabo, este, su papá y yo teníamos muchos problemas porque su papá cree que sabe mucho de la lucha. Él quiere manejar la televisión, él quiere hacer los carteles, él quiere buscar el talento, él quiere buscar las arenas. Se mete en todo, güey, en todo. Y este, y al fin y cabo, ¿a quién vas a escoger? ¿A tu papá o a un empleado, güey? Sí, a la, a la familia en este caso, ¿no? Ajá, y más que creo que su papá anda enfermo, algo así, y, y pues con más razón. Eh, yo hace poquito, se me hace que, no sé si ustedes lo vieron, yo puse en Facebook algo, eh, referente a esta parte de lo, cómo se ha manejado triple A, y yo ponía que los luchadores, y no nada más los luchadores, yo creo que toda una empresa necesita a alguien que sepa de todo lo que se está haciendo. Eh, en esta parte creo que son muy pocos los pioneros que quedan todavía en el deporte de los que estuvieron en triple A. Si acaso Octagon, que sigue vigente, obviamente Conan el Bárbaro, los dinamitas, entre comillas, ya están semirretirados, son Fuerza Guerrera, también está medio retirado, pero realmente Conan es el más vigente, y yo decía que se necesita una pieza de esas. La gente me dijeron, eres un barbero, y no sé, no, no es que sea barbero, pero realmente una compañía debe de funcionar, sea cual sea la índole, con alguien que ya pasó por todas las etapas, y con alguien que el luchador respete, y Conan es una persona que los luchadores respetan. Yo ponía algo similar en base al doctor Cantú, que está en Laredo, porque yo dije, pues es que una persona así en programación, un departamento donde están muy mal, por cierto, eh, dije, necesito una persona, sí, y eso es lo que dice Conan. Ahora intentan hacer, pero cuando estaba Toño Peña, que en paz descanse, yo me acuerdo que el licenciado Joaquín Roldán, prácticamente era el que andaba cargando los CDs para la música, a mí me tocó verlo. Sí, sí, pues sí. Dorian ni siquiera iba a las funciones, y Marisela tampoco, Dorian y Marisela tampoco iban a las funciones. Que, como el dicho ese de Aldo, de Karl Marx, el poder absoluto corrompe a todo. El poder absoluto corrompe a todo. Sí, el poder no puede ser absoluto. Cuando el poder es absoluto, se presta para el abuso, ¿verdad? Y es lo que sucedió, claro. Y eso es lo que ha pasado con ellos. Si tú ves una de las entrevistas cibernéticos, le preguntan cuál es el problema con triple A, dice, la soberbia de ellos es del tamaño de la torre. Entonces, mira, por ejemplo, cuando alguien firma un contrato ahí, no le dan una copia. Y lo hacen firmarlo ahí mismo, no se lo dejan llevar. Entonces no te pagan aguinaldo, seguro social, este, vacaciones, nada, güey. Porque dicen que eres un independent contractor, que te estás contratando independientemente, ¿no? Pero si eso fuera cierto, pudieras trabajar a donde quieres. Sí, todo lo, o sea, todo lo que me estás diciendo de triple A, eh, todo, todo coordina con una de estas empresas que creció en una época donde las opciones para los luchadores y para el público eran muy reducidas, prácticamente triple A y Consejo Mundial crecieron en un dupolio como Televisa o TV Azteca en México, en la cuestión de la televisión. Claro. Y todavía no entienden que la gente ya tiene muchas opciones y que los luchadores también ya tienen muchas otras opciones para luchar, para hacer programas. Para crecer, hacerse conocer. Para crecer, hacer entrevistas, etcétera. O sea, antes triple A, eh, los luchadores dependían de triple A para salir en la tele, pero hoy, eh, al carajo, la TV, el luchador puede abrir una cuenta de Twitter, una cuenta de YouTube, una cuenta de Facebook. Triple A todavía no entiende eso, es lo que creo. Sí, no, no, no lo entienden, pero lo van a entender. Pero, ¿de aquí a cuándo lo van a entender? Pues la cosa es que, bueno, este, más, mejor tarde que nunca, ¿no? Este, pero, mira, vamos, y tienes toda la razón cuando dice que no necesitas televisión, y te voy a dar un buen ejemplo. Hace cuatro años, ¿quién sabía lo que era Lucha Underground? Nadie. Ok. ¿Y quién en los Estados Unidos conocía a Sexistar o a Pentagón? Tampoco nadie, no, todavía hace un año y medio. Ok. Ok. Ellos sacan un programa, Lucha Underground, que no se ve en México, que no se ve en, y te voy a decir unos países, porque viajé a esos países en el último año, a Catar, a Bolivia, a Chile, al Sudán, todos conocen Lucha Underground, y ellos no lo ven por, por el canal El Rey, que es, es la televisora que, que lo proyecta aquí en los Estados Unidos. Lo vieron por las redes sociales, por el internet. Sí, yo me acuerdo de las primeras cosas que nos llamaron la atención de Lucha Underground, fue el, el extraordinario manejo de sus redes sociales. O sea, subían fragmentos especiales a su cuenta de Instagram, a su cuenta de Twitter, a Facebook, a YouTube también, los fragmentos indicados, y esa fue la manera en la que la empresa se dio a conocer. No, no, no nos hagamos, o sea, no nos podemos hacer tontos. El, el canal de El Rey Network es un canal de mucha calidad, pero es un canal cerrado, que llega a un segmento, es un canal chico, exactamente, o sea, el impacto masivo de Lucha Underground no es por eso. Aldo, discúlpame. Sí, sí, sí. Te voy a decir qué tan chico es. Su audiencia normal son ciento cincuenta mil gente. Creo. Ciento cincuenta mil personas. Claro. Nada más. Nada más. Es algo bien pequeño, es como si hubieran estado cuando mucho, ¿no? Es que su negocio no está en las masas. Su negocio está en la producción. Es la creación de contenido. Así es. No está en las masas. Entonces, ¿cuál, cuál es la manera de que Lucha Underground se viralizó y se hizo de opinión pública? Internet, redes sociales. De acuerdo. Otro, otro caso, otro caso, y Lucha Underground creo que nos fuimos muy al tema global, ¿no? Porque ya se hizo global. Aquí mismo en México creo que el último caso fue el mismo luchador pagano. O sea, realmente pagano hace dos años absolutamente nadie lo conocía. Nadie lo conocía más que en Ciudad Juárez. Empezó a luchar con nicho, las luchas se dan por Facebook, abre su Facebook, empieza a subir, a compartir luchas extremas, y ahorita pagano es uno de los estelares en Lucha Libre AAA. Ahorita lo traen como estelar y lucha en todas las empresas donde le pongan. Pagano se dio a conocer por Facebook. Excelente observación, sí. Él y nicho se hicieron por por el por las redes sociales y mira, y como tú dices, ahora está en triple A. Y un saludo a pagano y a nicho también. Brother, la lucha elite que hoy acaba que acaba de firmar con TV Azteca y están teniendo unas transmisiones de muy buen rating junto con su viernes botanero. La lucha libre elite también utilizó las plataformas digitales para darse a conocer. Y llegó a tal magnitud que una empresa grande como TV Azteca se acercó a hacer una alianza con ellos. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. A mí no se me hace nada nuevo Liga Elite. A mí no se me hace nada nuevo. Voy a poner, hay que medir nuestras proporciones de que es Liga Elite, nosotros estamos en Monterrey y lo que queramos, ¿no? Pero por ejemplo. Es que no es nuevo. Es que yo no creo que alguien. Es que no es nuevo. Aldo, nosotros llegamos a otra vez viendo proporciones. Pero ¿quién inventa algo en este negocio? Todo ya está inventado. Pero te voy a decir cuál es el único secreto que ellos tuvieron. Hacerlo en la Arena México. Entonces sí es algo nuevo. No, no fue algo nuevo. Simplemente rentaron la Arena México y eso fue lo que funcionó. Es algo diferente. Traer a esos luchadores a la Arena México. Es algo nuevo y es algo exitoso, hermano. Pues ni tan exitoso. ¿En qué aspecto lo ves como exitoso? Está hoy. La taquilla no es exitosa. Está hoy, está hoy. La Arena se ve muy bien. Los luchadores están muy bien. Los luchadores están en muy buen nivel. Y una empresa grande como TV Azteca tiene una alianza con ellos y la transmite a muy buen horario después del fútbol y están marcando buenos ratings. Ese cambio de horario fue estratégicamente excelente. Eso me gustó muchísimo porque lo tenían en viernes a las seis de la tarde cuando el noventa por ciento de los mexicanos salen del trabajo a esas horas y el cambiarlo a las noches y los domingos por la mañana fue buena forma. Pero a mí Liga Elite no me sorprende absolutamente nada de sus programaciones. A mí no se me hace nada nuevo la programación. Sí, la verdad, te voy a decir, no ha podido ver sus programas. Ahorita le voy a preguntar yo algo a ustedes del programa ya que ustedes lo vieron. No han hecho nada nuevo, la verdad, pero para la gente que no está bien, porque nosotros estamos en la burbuja de la lucha. Somos, you know, hardcore fans, aficionados de Hueso Colorado, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días y digeriéndolo todos los días. Pero el aficionado normal que lo ve de vez en cuando o nada más una vez a la semana está viendo algo diferente. Uno, Arena México no ha estado en Televisa mucho tiempo. No han tenido lucha en Televisión Azteca desde que cuando... Es correcto. Creo que cuando nosotros hacíamos promo Azteca, ¿o no? En Televisión Nacional no había lucha. No había lucha en Televisión Azteca. No había Arena México en Televisión Abierta. Sí, no, no, no. Pero Conan habla de TV Azteca. Aquí en el norte sí tenían lucha libre. Aquí en el norte ellos fueron... ¿Dónde? Aquí en Monterrey. El gimnasio Nuevo León. TV Azteca era el empresario de las funciones del gimnasio Nuevo León. Sí, otra vez, la Arena México no llegaba en una señal abierta y nacional. Y hoy lo están logrando. Y eso es muy bueno para este deporte. Y están viendo... Y mi punto era que están viendo algo que no están viendo en AAA. Sí están viendo algo diferente. Estamos hablando de la persona casual, ¿no? Que es la mayoría. Así es. Entonces ellos sí están viendo algo diferente. Claro, están... O sea, esto yo se lo he discutido a muchos promotores de lucha libre. Ok. Ok. Locales. Si solamente te enfocas al fanático de lucha, es un nicho. Es un mercado muy reducido. Es correcto. Tú tienes que hacer un producto. Si quieres un boom, tienes que ir al casual fan. Este programa de TV Azteca con el que pasa los viernes va hacia los fanáticos y va hacia los fans casuales, que son la mayoría. Te voy a decir algo que yo leí que me abrió los ojos mucho. El güey que hizo el sistema de Wii en la compañía de Sony. Ajá. Ok. Cuando él hizo Wii, él empezó a enseñárselo a la comunidad de los gamers, de los que juegan juegos de video, ¿no? Correcto. Y cuando vieron el concepto de Wii, que era ya ves que muy simple, le dije, no mames, ¿cómo vas a hacer eso? Estás loco, güey. A la gente no le va a gustar. Y dijo él, si lo hubiera yo hecho caso a ellos, nunca hubiera salido el Wii. Yo tengo que pensar en el consumidor casual, no en el de hueso colorado, porque el de hueso colorado, como es tan apasionado, es más... Es más crítico. Ajá. Entonces, hace mucho ruido, pero no son tantos. Te voy a dar un ejemplo, porque en AAA muchas veces también, ah, que el internet y el internet. Yo le decía, mira, tú ve, tú ve, tú va a una lucha, y si hay tres mil gente ahí, di por micrófono, oye, ¿cuánto de ustedes cuando lleguen a su casa van a poner información de esta lucha en un blog o algo así? Y a lo mejor treinta cabrones van a subir la mano, güey. De hecho. Son, son la minoría. Tienes que ver el aficionado casual. Yo siempre he creído, y yo también se lo he dicho a varios empresarios aquí en Monterrey, que cuando el empresario se sienta presionado por las redes sociales, cuando dicen, queremos ver lucha, que a veces yo siento que hasta el concepto de la lucha ya se perdió por completo. Sí, porque se ponen a llavear, y que es lucha, y abuchean. Exacto. Pues, ¿qué quieres ver, güey? No, 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 tienes razón. Esa parte la gente no sabe. Llegamos a un punto en que la misma afición de lucha, la que sí es afición, ni siquiera se entienden ellos mismos de qué quieren ver. Entonces, yo por eso les decía a los empresarios, cuando ustedes hagan un evento, no se dejen presionar por el Facebook, porque incluso los que están ahí ni siquiera van. Esa es la verdad. Sí. O sea, lo más decepcionante es que escuchan a este público experto que empieza a pedir lucha de calidad, entre comillas, y te pide, vamos a poner ejemplos, ¿no? Te pide que traigas como empresario a El Negro Navarro y Los Traumas. Y Solar. O Solar, algo así. Y luego traes a estos luchadores y el empresario se termina decepcionando porque van 300 personas a la arena y termina perdiendo 15 mil, 30 mil pesos de su bolsa. Entonces, se termina decepcionando. O sea, es lo que tú decías, no le hagas tanto caso al fanático experto, entre comillas. Al conocedor del Face, como dijeron. Y otra cosa, el otro día tú me dijiste algo y tú me dijiste que tú fuiste a la lucha de este güey Matatsano, como se llama. Sí. Sí, Mazatán es un promotor en Monterrey. Ajá. Entonces, este... Terminando la lucha, tú me dijiste que te subiste al ring, que el ring estaba todo jodido. El ring está jodidísimo, hermano, pero de decepcionante. Y la raza estaba enojado, que las luchas estaban malas, pero no saben qué ring no vale madre. Exactamente. Y... y... o sea, si yo no... ¿Pero a qué te refieres de que estaba jodido? No, no, el ring está muy jodido. O sea, la tarima como tal. La tarima es prácticamente fierro, o sea, hay poco soporte y las cuerdas es lo más decepcionante. Nadie se subió a apretar las cuerdas en toda la función que duró como cuatro horas. Las cuerdas estaban flojas. Y ¿sabes dónde lo confirmé? Porque viene un luchador como Fénix, que es un amante de jugar con las cuerdas, y Fénix no pisó las cuerdas. Porque no es tonto, no se va a arriesgar con ese ring tan jodido que tienen. Y el ring es lo que termina afectando la lucha. Sí. Y lo que pasa es que... que la gente no sabe si el promotor le vale madre, entonces el luchador no quiere invertir en mejorar el ring para que haya mejor espectáculo y regrese la gente. Y el luchador luego, luego, desde la primera lucha entra y le dice, ¿sabes qué? El ring está jodido, aguas con las cuerdas, o hay un hueco en la esquina, o está bien duro, y ya todo el mundo cambia la lucha. Algo que no sea tan pinche difícil, que normalmente es poniéndose en la madre en las gradas y todo eso. Claro, entonces la gente se va y la gente se va mentando la madre. Exacto. La gente dice, no, Fénix y Pentagón vinieron a tirar huevo a Monterrey, los Psycho Circus no lucharon, etcétera. Pero es porque ellos no van a exponer su condición física a un ring tan fregado, entonces tienen que hacer, pues, payasadas, ¿no? Sacan el cinto y el agua y le pegan al réfer y cosas así. Y la cosa es que eso se lo han dicho a los promotores, a AAA, yo se lo he dicho a AAA mil veces, y les vale madre, güey. O sea, AAA debe cuidar a sus luchadores y decirle a todos los promotores, si tú quieres que mis luchadores que yo he invertido tiempo, dinero, etcétera, que se lastimen porque tú no puedes mejorar el ring, no los voy a regresar, pero les vale madre, güey. Sí, tiene, tiene, tiene razón. Mira, fue tan, fue, era tan, tan, tan peligroso el escenario, ¿ok? Que en toda la noche hubo dos pinches vuelos, güey. O sea, en una función de nueve luchas. Normalmente hay dos vuelos por lucha. En una función de nueve luchas. Hubo dos vuelos. Nueve luchas. Nueve, fueron nueve luchas. Nueve luchas. Hubo dos, dos. ¿Cuántas luchas hace? Si no fueron, si ahí te vas, si no fueron nueve, fueron ocho, ¿ok? Ok. O como quieran, más de siete. Son demasiadas. Ni en una, parece función de UFC. Pero. No, espérame. WrestleMania tiene, no tiene ni diez luchas. Bueno. Ok, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y uno de los vuelos fue de la segunda cuerda, güey. Ok. Ese ni cuenta. No, no, ese no vale. No cuenta, cabrón, exactamente, no cuenta. Entonces, este, sí, son de esas cosas que. O de pescadito, ¿no? Que te agarra de las tres demás brincas. Que no nada más pasa en Monterrey, ¿verdad? Pasan en 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 muchas plazas de México. Es que te voy a decir también qué pasa, ¿ok? En otras plazas de México y también aquí en Monterrey. Eh esa parte, Mazatán tiene mucho tiempo haciendo lucha libre, ¿no? No es una persona nueva. Tiene un mínimo tiene diez años haciendo lucha libre. Eh. Con más razón debería. Con mayor razón. Exacto. Sí, esa parte. Lo que. Lo que. Lo que hay que apreciar es el esfuerzo de traer buenos luchadores, pero las condiciones del evento no son las correctas. Mazatán posiblemente ese tiene mínimo dos, tres años haciendo semana a semana funciones con mínimo ocho, nueve luchadores de fuera de Monterrey. Eso sí es de admirársele a promociones cadena. Pero yo creo que fuera de él, la mayoría hace funciones en la Coliseo, el ring de Coliseo siempre está ahí, siempre lo mantienen. Fuera de esto, creo que ese es el peligro. Que cada vez el deporte tiene más gente con dinero que no sabe del deporte, que no sabe del negocio, que no sabe de cómo cuidar a los luchadores, que no sabe del ring, pero nada más porque tienen dinero piensan que pueden llegar a hacer lucha. Y eso es lo que termina jodiendo parte también del espectáculo. Parte de no cuidar el ring, parte de no cuidar a los luchadores. Entonces creo que esa es la contraparte de lo que vivimos, no sé, yo creo que principalmente es en el norte, pero creo, quiero pensar que en todo el país también. Sí, todo el país, todo el país, este, y ese es el problema. Antes tú ibas a Reynosa, ¿no? Y ahí estaba Gapito, o tú ibas a Monterrey, ahí estaba Lizondo, estaba Lila Cabazos, este, ibas a Tijuana, ahí estaba Mora. Bernal. Este, cada, cada quien tenía una región y normalmente se lo había pasado su papá o su abuelo, o ya tenía muchos años en la lucha. Ahora tú llegas a un lugar y ves, y dices, ¿quién es el promotor de aquí? Y no, pues de este güey, y lo conoces, y te das cuenta, pues que es un aficionado con dinero, que no sabe ni qué chingada madre está haciendo, y siempre hace algo malo, no hace bien la publicidad, o no hace bien el cartel, o siempre hace algo mal, porque no hay ningún sustituto para la experiencia. A mí no me importa cuántos pinches blogs has leído y cuántos luchadores conoces, güey. Ese es un negocio como cualquier otro, igual que la lucha, es entretenimiento, no es un deporte, es entretenimiento, es un espectáculo. ¿Quieres ir al fútbol? ¿Quieres ir a un concierto? ¿Quieres ir a la lucha? Es otro, este, otro tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, ese es el problema, tienes toda la razón, Roberto. Mucha gente que no sabe lo que están haciendo, y muchos luchadores, es muy fácil entrar en la lucha ahorita. Cuando yo entré, pues, te puteaban, y te madreaban, y en entrenamiento, y tus primeros dos, tres años que estás luchando, y ya eso ya no se ve como antes, o entonces cualquier güey puede entrar en la lucha, y ya es más fácil entrar a las empresas grandes, ¿no? A ver, aquí yo tengo una pregunta que posiblemente va a ser buena con Analdo. Ok, siempre ha sido un negocio, la lucha libre es un negocio, y siempre lo ha sido, porque pues todos tienen que comer, a todos se les tiene que pagar, hay empleados, hay gente que mantener, eso toda la historia de los 83 años de lucha libre siempre ha sido un negocio. Pero ¿en qué momento realmente dejó de importarnos, o dejó de importar la parte del espectáculo para poner encima todavía el negocio? O sea, por ejemplo, antes, como lo dice Conan, te la tenías que partir para llegar a una lucha. A mí me tocó ver luchas, no en vivo, pero sí en videos de donde uno que veía a lo mejor ya desde hace mucho tiempo, dices, a este se lo están empinando arriba del ring, y te das cuenta que el golpe va con mala intención. Ahorita ya no es tanto eso, y los luchadores que llegan a protagonizar son los que meten en taquilla, ya no tienen que pasar como antes, desde la primera, segunda, tercera lucha, hasta llegar al estelar. ¿En qué momento pasó eso, Conan? No sé, yo creo que el... No sé, yo creo que Toño, cuando empezó a meter ya, pero... A Rey Misterio y a Juventud, ya como en las luchas de estrella, fue una de las primeras veces donde empezamos a ver en la lucha moderna ese cambio, ¿no? Del taquillero sin pasar por el resto del cartel. Y luego lo vimos en la Arena México, cuando ellos se fueron ya a una sábana más joven, después de tantos años, estar como, este, con puros veteranos, con Místico, ¿no? Hicieron a Volador, hicieron a Sombra, a Rush. Bueno, pero esos vinieron después, porque Volador, bueno, Volador, Místico, sí estaban igual, pero... Lo que pasa es que yo, la verdad, yo, perdón, es que yo, la verdad, yo no entendí bien tu pregunta. Ahí te va. O sea, ¿cuál es tu pregunta al grano? Ahí te va. No, es esa. Antes, para llegar a ser un luchador estelar, como dice Conan, tú tenías que pasar por varias, de primera, segunda, tercera lucha, entonces a los promotores o empresas les importaba mucho el trabajar al luchador. Lo llevabas por un buen camino, como ellos lo decían, hasta ponerlo y ser protagonista. ¿Ok? Ahorita ya, como dice Conan, ya no lo trabajas. Simplemente tú crees que él es el taquillero, ves que tiene gente y lo pones directo en la estelar. ¿Ok? Sí. Y eso ha sido también de donde, yo te digo, siento que se perdió como ese cierto cariño que le tenías al deporte para poner primero la palabra negocio antes del cariño. Precisamente todo esto involucrado con la gente que tiene dinero y viene a hacer lucha libre. Sí. Pues como te digo, güey, yo, yo, mira, lo que pasa es que esa generación que era cabrona y culera y un poco, se pudiera decir hasta amargado, cuando yo entré, que estaba, había muchos veteranos, güey, que te tenías que partir la madre con Dantez, con Fishman, con Signo, con Cane, con Superalcón, con mis máscaras. O sea, cada vez que te estabas volteando, alguien te quería chingar, ¿no? Este, pero como todo, güey, hace como diez años aquí en los Estados Unidos no hay ninguna manera que hubieran pasado la ley a donde que aquí puede estar casado dos hombres. Porque los tiempos van cambiando y esa gente con esa mentalidad, este, se pudiera hacer más conservativa o más cabrona, van saliéndose, se van muriendo, se van saliendo del deporte y empieza a entrar gente más joven con otras ideas un poquito más... Revolucionadas. Yo creo que de los últimos luchadores, Conan, que realmente fueron bien trabajados, fue Fénix y Pentagón. A mí me tocó ver, de hecho se me hace que yo platicaba con Conan al respecto de eso y yo le decía, a mí me gustaba mucho el estilo de Fénix y luego de repente empecé a ver a Fénix al lado de Blue Demon y luego Fénix al lado de Carístico. Creo que cuando lo pusieron junto con Carístico o Místico, como ahora se llame, este, creo que ese fue el momento en que Fénix creció. Y yo le decía a la gente, este es el ejemplo de cómo otra vez se puso la forma de trabajar realmente a una figura, hasta llevarlo a ser lo que hoy son en día. Sí, 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 sí. Pues Fénix y Pentagón, que vamos a tener una entrevista próximamente por ahí con Pentagón, son de Catepec y ellos, yo siempre, estaban entrenando con el Apache, entonces ellos fueron una vez por hacer una prueba. Entonces yo le dije a los de AAA, estos dos muchachos tienen mucho talento y lo hicieron hacer como unas tres, cuatro pruebas, hasta que por fin entraron y ya, este, poco a poco fueron agarrando una madurez y una carisma increíble. Y esa parte de la madurez, a ver, esto, fíjate cómo las cosas pasaron, Aldo. Con Fénix y con Pentagón, de repente veías a Blue Demon en la tercera lucha. Yo no sé, porque yo sé, no sé si fue esa parte también todavía del trabajo de Conan, de lo complicado que es poner un luchador, a pesar de que es sencillo, tiene su ego, en una tercera lucha y arriba iba Fénix y Pentagón. Eso fue algo que yo admiré en ese momento. No sé cómo le hayan hecho, la parca iba en la tercera lucha, yo decía, la parca en la tercera lucha y eso nunca se me va a olvidar cómo le lograron hacer para que estuvieran en ese nivel. Pues, no cree que le gustan, pero esa es parte del trabajo de uno, ¿no? Tienes que ir ahí adentro y explicarle a la gente por qué estás haciendo las cosas y que ellos estén cómodos con eso. Y necesitábamos hacer nuevas estrellas y si ustedes siempre están en las estrellas, no podemos hacer nuevas estrellas. Ustedes van a hacer estrellas donde estén. Si están en las estrellas, están en la tercera. Necesitamos que la gente crean en esta gente también y la única manera es poniéndolas las estrellas y que den buenos resultados, porque si no das buenos resultados, del que sigue. Pero a mí se me hace, a mí se me hace, aunque tengan mucho nombre, a mí se me hace todavía peor ver en las luchas estelares o peleando por un campeonato ya a ciertos luchadores que ya no tienen el físico. Mil máscaras, los dinamitas. Los villanos. Bueno, los villanos ya no están luchando, nada más hay uno. El villano ese acaba de luchar en triple A, lo acabo de ver. Ah, el que es el que trabaja ahí. ¿Sabes por qué tú viste al villano todavía en triple A en la tele? ¿Por qué? Porque quiere su máscara, güey. Bueno, pues ya ves, entonces sí está el villano luchando. Pero ya no lucha seguido. Lo acabo de ver en un rey de reyes luchar al villano. Fue el del año pasado, fue el del año pasado. Bueno, X, tendría que haber estado retirado hace 10 años. Los otros dos ya están retirados, sí. Del cuarto, ¿no? Es el cuarto. Del villano cuarto, ¿no? Es el villano cuarto. Y no fue, ese rey de reyes fue donde subió a sustituir a Blue Demon, ¿no? Que ni estaba contemplado. Pero sí, alguien faltó. Según yo, no estaba ni contemplado. Eh, y, 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 y. Ah, el de Juan de la Barrera. Es ese, ¿no? Es ese donde faltó Blue Demon. No, yo creo que él estaba anunciado. Ah, ¿sí estaba anunciado? Sí. No, era como, creo que era una eliminatoria. Era villano, electro, chessman y jack. Para ver quién iba a la, al rey de reyes. Ya ves que tienen como cuatro participantes en el rey de reyes. Sí, güey. Y hacen como cuatro eliminatorias. Yo creo que de los luchadores que ya tienen... Chíngate, espera, 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 ahora que me recuerdo. Chíngate esta lucha, güey. El villano, chessman, electroshock y jack. ¿Y quién crees que fue el primero que eliminaron? Eh, a chessman. A jack. A jack. No mames. No mames. No, no, pues. El que tiene más futuro. No, eh, alcanzaron a ver la lucha de... Ah, te enseñé la lucha, ¿no? La vimos juntos tú y yo. La lucha de Jack Evans contra Angélico en Pro Wrestling Guerrilla. Sí, sí, sí. Ah, increíble. Lucho, no, 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 que se aventaron. Y luego, ahí va, esto es la parte que los mexicanos todavía no entienden, ni los que son muy metidos a la lucha, ni mucho menos los que no están metidos a la lucha. Hay una parte donde ponen drunk Jack Evans, así se llama el video en YouTube, pero Pro Wrestling Guerrilla y Chikara Wrestling tienden mucho a hacer mímicas de actuaciones. Eh, los, los, ¿cómo se llama? La familia de las hormigas, cosas por el estilo. Y Jack le hace como si estuviera tomado, porque le dio un pequeño trago de cerveza cuando estaba en la lucha, y la gente empezó a criticarlo aquí en México. No, no, o sea, como que la gente... Porque no sabe, güey. Porque no sabe, claro. Y te voy a decir, y te voy a decir quién era el personaje que él estaba haciendo. Pero sí sabe cuál lucha es, ¿eh? Pero él estaba haciendo un personaje, ¿eh? ¿Sí sabes qué lucha es? Sí, güey. Es la de mano a mano. Sí, yo sé cuál. Entonces, el, el... ¿Cómo crees que te voy a dar una explicación de algo que no digo, güey? Sí, 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 sí. Entonces, este, el güey estaba haciendo... Hay unas películas aquí de artes marciales chinas, y hay un güey muy famoso que se pone pedo, y está peleando artes marciales pedo, güey, madre a todo el mundo. Ok. Entonces, él estaba haciendo ese personaje que la gente inmediatamente sabía quién era, güey. Por eso le estaban aplaudiendo. Y aquí en México, pues, no, obviamente no sabe ni qué está haciendo. No. Y como el video se llama Drunk Jack Evans Wrestler, la gente luego, luego, Jack Evans está borracho. No, hombre, ¿cuál está borracho? Porque, güey, se llama algo como Drunk Master, que quiere decir como maestro borracho. Pero como un estilo de pelea china. No, hay un estilo, hay un estilo en el Kung Fu, hay un estilo, ellos tienen estilos por animales. Y hay un estilo que se llama el oso borracho. Y es un estilo de pelear de Kung Fu. ¿Y cuál es la diferencia del otro Kung Fu? Eso es, es un oso borracho, es una posición como si estuviera borracho caído. Y pelea así, se llama el oso borracho. Se llama, es un estilo de pelea. Creo que vi a Octagon así una vez. Claro. ¿Qué va a pasar con Octagon? Ahora que ya se le salió el Octagon Junior. Ya Flamita ya no quiso saber nada. Sí, güey, mira. El problema con Octagon es que ellos, Marisela y Joaquín, son... ¿Cómo se llama? Ese padrinos de las hijas de Octagon. Creo que de las tres. Entonces ahí hay como nexos familiares, si me explico. Ok. Porque siempre iba ellos a la casa de Octagon a comer y pues tenían una buena amistad. Cuando Octagon se sale, ellos le dicen que se puede ir con el nombre. Yo creo que AAA sí tiene el nombre. Sí, yo tampoco creo que estuvieran actuando tan seguros si no tuvieran el respaldo legal. Sí, pero el problema con Octagon es que cuando... Aquí estaba Samurai del Sol. Nosotros hicimos... ¿Te recuerdas de esa madre que se llamaba aquí en Pinta? Para la Corona. Para la Corona o algo así. Sí, sí me acuerdo. Ajá. Pues vinimos a Monterrey varias veces. Ajá. Este, y los fin... Íbamos a todos los estados y estábamos recorriendo talento. Este, reclutando talento, discúlpame. Y los finales eran México. Y ese año se quedó Daga y... ¿Quién era el otro? Y Samurai del Sol. Ajá. Estaban uno y dos. Y yo le dije a... Este... Hablé con... Con Dorian y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos este nombre a Octagon Jr.? Y él me dijo, ok. Entonces yo fui, yo hablé con Octagon. Porque si él no quiere, pues yo no quiero hacer algo donde que el güey esté enojado conmigo. Si me explico, prefiero que esté cómodo con algo. Porque güey, él le dio 30 años de su sudor y todo lo que... Estando arriba de los rines y viajando y lastimado. O sea, él le dio vida a ese personaje, ¿no? Claro. Entonces yo fui, hablé con él. Hicimos unos videos con él y con Samurai del Sol. Que él iba a ser el nuevo Octagon Jr. Este Samurai aquí en AAA, pues siempre, como siempre, le pides una cita. Y tipito Paco Alonso nunca... Si quieren, nunca te van a encontrar. Nunca te van a recibir. Entonces él iba, no lo recibían. Y él se fue, se cansó y se fue a la WWE. Pero se fue bien rápido. ¿Cuánto tiempo duró realmente el Samurai en AAA? ¿Duró medio año? Sí, muy poco. Duró bien poco. Y con el personaje realmente duró, si acaso, cinco funciones. Bueno, y en aquel entonces Octagon aceptó que AAA hiciera un Octagon Jr. Sí. Que eso es lo que... Sí, porque yo fui, yo hablé con él. Sí. Y lo íbamos a poner de pareja, íbamos a hacer algo con Pentagón. Y no me recuerdo quién más, pero teníamos como una historia ahí ya bien armada, ¿no? Bueno, ¿será entonces, porque ahora está enojado porque AAA sacó un Pentagón Jr.? Y no lo consultaron. ¿Será porque a lo mejor él creía que iba a trabajar para AAA toda la vida o algo así? No, güey, yo creo que, mira, él, te vuelvo y te repito, él era Octagon antes que empezó AAA. Entonces, en esos tiempos nadie firmaba contratos, o sea, le dabas la mano a un güey y ya, no es como ahora que sí necesitas contratos porque hay mucha gente que dicen, ay, quiere hacer una lucha de máscara contra máscara o máscara contra cabellera, y luego te quiere pedir más dinero, se quiere salir. Mira, antes tú, cuando yo hice mi máscara con Perro Aguayo, pues fuimos con Paco, hablamos con él, le dimos la mano y ya, güey. O sea, no tenemos que firmar nada, ¿sí me explico? Claro. Entonces, yo no sé quién registró su nombre, güey. Yo no sé si fue Toño, si fue Dorian, si fue Toño y le dijo Octagon que el día que él quiera le regresa su nombre, no sé cómo estuvo, o si Octagon registró su nombre y él tiene la razón, ¿no? No estoy seguro. Ya salieron los papeles, ya se publicaron en Internet. Superluchas, Superluchas los publicó por medio de un reportero de acá de Monterrey que se llama Migre Hawk. Creo que toda la gente en Internet, creo, en eso no estoy seguro, porque nunca lo he intentado, creo que ya la facilidad de ver quién es dueño de las marcas ya está visible al público. Sí, eso sí es cierto. Ok, bueno, esta persona se puso a investigar y fue el año pasado, o no me acuerdo si fue en este mismo año, en febrero, cuando ellos registraron el nombre de Octagon. Triple A lo registró. Promociones Antonio Peña, si mal no recuerdo, o tienen otro nombre, lo registró. Legalmente, legalmente, el nombre le pertenece a Triple A. Y tienen el logo registrado, el diseño de la máscara registrada, el nombre registrado, y están a punto de que les autoricen una marca de ropa con el mismo nombre. Todo eso registrado. Sí, sí, porque tú puedes ir a la página de INPI, o de Indautor, y ahí puedes ver si alguien registró tu nombre, y cuándo se vence, y bla, 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 entonces sí tienes razón. Y le pasó a Ciber, Ciber me dijo, el otro día estaba hablando con él, y me dijo que se acaba de enterar que hace dos años registraron su nombre en los Estados Unidos sin su permiso, güey, imagínate. De hecho, él, cuando vino aquí a Monterrey, creo, creo que también lo tienen registrado aquí en México, creo que el nombre de Ciber también lo tienen registrado aquí en México. Sí. Entonces... Él, en Estados Unidos, ya está luchando como el main man, ya no se puede presentar como el cibernético. Y aquí en Monterrey, y en el norte, parece que ya va a tener que empezar a hacer lo mismo. Pues mira, güey, como yo te digo, con octagón, entonces, si AAA tiene su nombre, como yo te dije, a él le prestaron el nombre, a ellos me dijeron a mí que le prestaron el nombre y que él podía luchar por fuera. Yo me imagino que octagón, cuando ven que sacan un octagón junior, dice, no mames, güey, qué mamada, o sea, ni hablaron conmigo, no me dijeron nada, seguro que lo están haciendo para molestarme. Y sí, güey, y te voy a decir por qué. Porque originalmente, creo que yo le dije a ustedes, pero de todas maneras, ¿de quién le dije a ustedes que originalmente iba a ser el nombre? ¿Del samurái? No, el de octagón junior. No, que originalmente, con Daga y con samurái, que usted le dijo a Dorian que el nombre se le iban a poner al samurái, en teoría original. No, 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 pero ahora, si no le hubieran dado el nombre octagón junior a Flamita, había otro nombre que le querían dar, ¿no les dije? No. Aldo, ¿no te dije? No. Originalmente quería usar el nombre de Místesis Junior. ¡Ah, sí, claro, sí, 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 claro! Sí, ese era el nombre que le querían dar al Flamita, el Místesis Junior, que eso claramente era para joder a Místesis. Ajá. Entonces, cuando él hace eso, Dorian estaba súper ardido, porque no le dijeron a él nada, Místico no habló con él antes que se salió. O sea, Triplano te tiene que decir a ti nada, y te puede explotar, y puede abusar, pero tú no le hagas nada a ello, porque entonces sí va a haber problemas. Pero eso no es así. Entonces yo me imagino que Místico dijo, Místesis dijo, si voy ahí me van a tratar de lavar el coco, como siempre hacen. Mejor no digo nada, o quién sabe, un día lo vamos a invitar al programa y que nos diga cómo estuvo. Pero, él se salió, y me recuerdo que nosotros estábamos en una función, creo que en Tlahuililpan. Y empiezan a salir... Conan, un paréntesis. Sí. ¿Dónde chingados es ese lugar? Sí. En Hidalgo, güey. Tlahuililpan, güey. ¿Cómo se llama Tlahuililpan? Tlahuililpan. Muy güey. No, y traen como un pinche zoológico ahí, ya sabes, güey, a la mexicana, güey, con un pinche, con un chivo, un perro, y no mames, güey, qué pinches zoológicos de este, güey. Y luego tenían una vieja que supuestamente era mitad mujer, mitad pescado, güey. No, no, el circo de fenómeno. El hombre, el hombre serpiente y cosas así. Sí, güey. La, la, no, mames. Un pinche, un pinche, un pinche show, güey. Entonces, a ver, cuando tengamos a Pentagón para que él te diga de ese lugar y del zoológico, güey. Este, entonces, el nombre se lo querían dar a, 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 a Flamita como Místesis Junior. Y dije, no mames, güey, te vas a ver bien ardido. Y aparte, Místesis no hizo nada aquí en un año, en un año y medio, güey. Nada. O sea, es un nombre que no, fue ni pena ni gloria, ¿sí me explico? Pero yo siento que fue, iba bien, iba bien. Ajá. Pero la llegada de Alberto el Patrón lo pacó. Sí. O sea, no, no, no fue de que no hizo nada, no porque no quisiera. Siento que iba bien. Incluso me acuerdo que lo traían como luchador sorpresa, y quién se apareció, y una máscara completamente blanca, que todos sabían, ¿no? Sí. Pero que al final del día terminaron, como que mientras decidían su nuevo nombre, lo terminaron sacando. Iba bien, y luego llegó el Patrón, y adiós. No, no, ni pena ni gloria. No, y peor, luego llegó Misterio. Sí, estuvo peor todavía. Oye, cuéntanos algo, Conan. Pero, entonces, déjame terminar bien rápido. Entonces, lo de Místesis, cuando yo le dije eso, me dice, no, pues, vamos, voy a ser un Otagón Junior, como le gusta a Juan. y dije, no mames, güey, nada más para chingarlo. Entonces, pues, el güey sabía que lo hacían para chingarlo, y pues, a huevo, se enojó, cabrón. O sea, tiene, ese es, ese nombre era de él, desde la arena México. Ok, ¿y tú crees que AAA llegue al grado de querer hacer algo legalmente para que Octagón deje de usar el nombre Octagón? Ya lo están haciendo. O no. No, porque una cosa es que, una cosa es que puedan reconocer que ellos son el, dueño del nombre Octagón y que puedan utilizarlo, pero puede darle el permiso de seguirlo utilizando. ¿O crees que vaya a querer anularlo y vetarlo? No sé, güey, porque a lo mejor ellos lo que quieren usarlo como un ejemplo a otros luchadores que se han querido salir y no han tenido el valor. Y como dicen, mira, güey, si se salen, mira lo que le pasó así, mira lo que le pasó a Octagón. ¿En verdad una empresa como AAA en el 2016 hace ese tipo de cosas, men? Eso es, eso es, 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 es grave. No te estoy diciendo. Sí, intimidación. ¿Disculpa? Intimidación, cabrón. Sí, pues no te estoy a huevo, que dije al principio del programa, usan intimidación, mentira y el miedo para controlarte, es como un régimen represivo. O sea, eso sería. Si te quejas de algo, eso sería así. No te ponen en la televisión. Si te quejas de algo, no te dan fechas. O sea, de plano, de plano, utilizar a Octagón como ejemplo y exhibirlo ante todos para que no reten a la compañía, sería algo así, sería algo así, hermano, como, o sea, en la época medieval, tú ves Game of Thrones y el rey ponía la cabeza de los que mataban la esplanada, ¿verdad? Para que no robara a nadie. O el gol del hambre también. Y nadie tratara de, de llegar al, al trono del rey. Si estamos hablando de la moralidad de la empresa, ¿qué me puedes decir? Ustedes vieron los videos que yo puse en Facebook. Ah, ok, sí, 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 sobre, sobre todo, sobre, los dos videos bastante, este, algo penosos, me entristecieron como fanático de la lucha libre, especialmente el compa que perdió la pierna en el accidente de autobús, Conan, este, increíble que, que, que una empresa tan grande no se puede hacer cargo a la altura de algo así. Sí, güey, qué excusa me puedes dar por eso, güey, Irma dio 20 años de su vida, ahí estuvo su hijo Peewee, que era luchador, así luchaba como Peewee, ¿no? Sí, luchaba con los cumbia kids. Otra vez, yo, otra vez, Conan, creo que esa es otra muestra de que la empresa no está actualizada, o sea, la mentalidad de la empresa no es actual. Exactamente. Porque hace, hace 10 años, esta gente era muy fácil amordazarla, o sea, simplemente es, eh, una empresa simplemente te desaparecía y nadie decía nada, pero hoy hay plataformas, bro, hoy Peewee puede agarrar un teléfono celular y este hermano que perdió la pierna puede tomar un teléfono celular y hay plataformas como tu Facebook para expresarlas, o sea, que cómo van a creer AAA que en estos tiempos de comunicación y globalización no se iba a destapar una noticia así. Te voy a decir por qué, porque una vez Doria me dijo algo y tiene toda la razón, algo que yo ya sabía, pero él tiene toda la razón. Hace cinco meses, todo el mundo está hablando de Kate de Castillo y el Chapo, ¿no? Sí. ¿Quién está hablando de eso ahora? Nadie. Ok, ellos piensan, la gente se lo olvida, porque tú tienes cosas más importantes, güey, quieres echarte una vieja, tienes que pagar la renta, o sea, lo que sea, güey, tienes que ir al trabajo, tú tienes una vida que vivir, güey, y ahorita como las cosas pasan tan rápido, pero esto se va acumulando, y la gente que se, si la gente se siguen dejando, esto va a seguir pasando, y la explotación tiene que terminar. Sí, tiene razón, sí es cierto, la gente, la gente olvida rápido, y más en estos tiempos, donde cada día hay un pendejo nuevo que se equivoca, ¿estás de acuerdo? O sea, hace como, antier, por ejemplo, se hizo tendencia en México, la ley de cajero. Ah, sí. Primero la ley de cajero, y luego se hizo al día siguiente la ley de matemáticas, entonces la gente se olvidó, y era la ley de cien, y luego se olvidaron de la ley de cien, o sea, siempre hay un güey que se equivoca en redes sociales, y que se hace tendencia, y que toma el spotlight. Sí. Entonces esa es la mentalidad de ellos. Yo creo que en esa parte, sí la gente tiene que poner presión, y yo creo que ellos, tarde o temprano, tienen que entender, yo lo voy a, no sé si sea de la forma correcta o no, pero yo creo que, la salida de Conan de AAA, AAA va a tener que aprender, o aprender. No hay de otra. Creo que, dentro de todas las cosas negativas, a ellos les va a tocar aprender con la salida de Conan. Así lo veo yo. Mira, yo le podía enseñar cómo manejar la televisión, cómo hacer historia, cómo reclutar talento, todo eso, lo que yo hacía. Pero yo no le puedo enseñar, cómo tratar bien a la gente, ¿no? Cómo no ser soberbio. Este, yo me recuerdo una vez que, había un grupo de luchadores que no estaban contentos, eran como seis, la mayoría ahorita están en lucha underground, y estaban bien enojados, no había trabajo, maltrato, este, mal pago, iban a ir y le iban a hacer, iban a agarrar a Dorian junto, para decirle que, pues, se iban a salir de la empresa. Entonces, yo fui, le dije, wey, traes una bronca muy grande, estos cabrones se quieren salir. y le dije, pues, que se vaya, me vale madre, que se vaya a este huele independiente, de ahí se va a hundir, el otro se va a ir a la arena México, y ya sabes que ahí no quieren a nadie triple A, lo van a madriar, el reto va a regresar. Y dije, no mames, wey, tu raza te está pidiendo a ti ayuda, y lo estás mandando a la chingada. Lo que ellos necesitan, es que tú tengas empatía con ellos, y los escuches. No que lo mandes a la riata, wey. Brother, qué mal, qué mal, qué mal liderazgo, hermano. Sí. Increíble. Sí, impresionante. Digo, no sé si estás siguiendo lo de la Champions League, pero el técnico que llegó a la final hace dos días, es el Cholo Simeone, y decía Simeone, que ya estaba hasta la madre, de que solo, los empleados, tenían que hacer por ganarse al jefe. Y decía, ¿y cuándo el jefe, hace por ganarse a los empleados? O sea, la comprensión tiene que existir de ambos lados. Sí, sí. Pues, es lo que pasa, wey, cuando, cuando te dije del que el poder te corrumpe, ¿no? Ok. Otro ejemplo. Oye, Conan, esta semana, hermano, y nosotros que estamos en México, porque Donald Trump ya barrió con la candidatura, republicana, y ya está, ya es postulado, ya es el candidato republicano para la presidencia de los Estados Unidos, y no te imaginas, wey, el pavor que hay aquí en México, cabrón. Piensan que no nos van a dejar cruzar y cosas así. Pues mira, Donald Trump es alguien que se hizo con la televisión, un programa muy, muy, muy famoso, Celebrity Apprentice, sabe manejar las cámaras, estuvo en la WWF con un pique muy grande con Vince McMahon, que tuvo un buy rate increíble, más de un millón de gente ordenó ese pago por evento. Aparte fue la lucha de cabelleras, ¿no? Esa fue. Sí, sí me acuerdo. Entonces, este, entonces, sí, él está usando, mira, la gente lo quiere mucho a él, porque él, lo que está pasando en los Estados Unidos ya no es una democracia, tenemos las corporaciones petroleras, las de medicinas, los bancos, ellos compran a los candidatos, le pagan dinero y los candidatos son sirvientes de ellos, no de la raza, ellos, y entonces Donald Trump, como tiene tanto dinero, él ha financiado su propia campaña y no ha aceptado donaciones de nadie. Claro. Él y Bernie Sanders son los únicos que han hecho esto. Sí, porque, porque Hillary está súper financiada por Wall Street, puro Wall Street guy. súper, sí, súper, igual que Obama, igual que este, su esposo Bill. Entonces, lo que pasa es que, que la gente le gusta eso, pero también hay un sector del público que igual que pasó con los italianos, los iranlandeses, los alemanes, y los negros ahora con los mexicanos, ¿no? Que el problema de, todos los problemas de los Estados Unidos son por, por inmigrantes. Es bien chistoso un país que está compuesto de tantos, inmigrantes. Siempre estoy usando la misma pinche storyline para estar espantando a la gente, ¿no? y está bien documentado que la crimen no es más alta a donde que hay latinos que en ningún otro lugar. O sea, o sea, xenofobia, ¿cómo es? ¿Xenofobia? Xenofobia. Este, hay mucha gente en los Estados Unidos que como ellos no están en contacto con latinos, porque sí, hay un chingo de latinos en Texas, Nueva York, Florida, Nevada, pero vete a North Dakota, Montana, Iowa, Idaho, Vermont, hay un chingo de lugares que no hay latinos, güey. Sí, sí, sí. Y ellos no tienen, ellos no tienen, este, ninguna relación con ningún, no saben lo que está pasando y creen lo que oyen en la televisión. Ay, vienen los mexicanos, nos están quitando el trabajo, las, las pinches pandillas de los mexicanos y la mamada, y la raza se espanta, güey, porque no saben ni qué pedo, cabrón. Ok, y ok, y esto evidentemente le ha funcionado a Donald Trump, porque ha, ha super funcionado, porque hay un, hay un gran segmento de los Estados Unidos que creen que muchos de los problemas de los Estados Unidos son por, por los mexicanos. Por los mexicanos. Ahora, ¿qué tan factible es que Trump cumpla este tipo de promesas o cosas que ha dicho en, en campaña? Por ejemplo, Conan, para que te des una idea, güey, dijo que iba a construir un muro, tipo la, la, la muralla china entre México y Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos mide mil novecientas cincuenta y cuatro millas, ¿ok? Uh-huh. Según el New York Times, a Trump le costaría veinte billones de dólares construir ese muro, güey. Uh-huh. A mí se me hace absurdo para la época. No, y lo peor es que dice que México lo va a pagar. Exacto, exacto, o sea, no, no entiendo, güey. Supuestamente que ellos ya no le iban a dar, ya ves que los Estados Unidos le da un chingo de dinero a México. Ok, sí, sí. Sí, lo sabes, que le da financial aid. Bueno. Entonces sí, se lo va a quitar, dice que se lo va a quitar. Ah, que se lo va a quitar. Entonces, este, tú te imagina el desmadre que se va a pasar, que va a pasar en todas las fronteras si tratan de construir eso. No, no. ¿Cómo vas a agarrar 10 millones de mexicanos aquí en los Estados Unidos y deportarlos, güey? Exacto, güey. Hay más de 10 millones. ¿Cómo vas a hacer una deportación masiva de más de 10 millones de indocumentados? O sea, tendrías que hacer un, tendrías que hacer una especie de holocausto, güey, para hacerlo. Sí, entonces, el problema es, él está en un problema muy grande ahorita, porque eso ha sido una de las cosas que él está prometiendo, pero la misma vez, como tú sabes, los líderes del partido, todos odian a Trump. Y él necesita que ellos estén de su lado, él los necesita a ellos, y hace poco, si te recuerda, el asistente de él, el secretario de él, dijo, lo que Trump está haciendo ahorita es un show, al rato él va a hacer lo que el partido quiere. Ok, sí. Entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Va a hacer lo que quiere el partido? ¿O va a hacer lo que él prometió? Y yo creo que Trump va a hacer lo que él prometió y lo va a tratar de hacer. No veo cómo Trump le puede ganar a Hillary. Ok, sí, yo tampoco, yo tampoco creo que ya en una contienda vaya a ganarla a Hillary. Finalmente gane. Te voy a decir por qué, porque dos minorías muy grande lo odian, las mujeres y los latinos. Las mujeres y los latinos, es correcto. Ahora, el 40% de los indocumentados llegan a Estados Unidos en avión, güey. O sea, no valdría la pena construir el muro. El 40% de los indocumentados llegan en avión, con visa y se quedan. Sí, pues él no está tratando manejar la verdad, él está tratando manejar una idea. Claro, claro, claro. Oye, que otra cosa que me ha dado la atención quería preguntarte. Todos hablan como de esta invasión de mexicanos, pero sí sabes que desde hace dos años han llegado más chinos que mexicanos de Estados Unidos. No sé si son chinos específicamente. Hay más indocumentados. Pero hay asiáticos por todas partes. Hay ya más, hay ya más. En el 2014 llegaron 160 mil indocumentados chinos. Más que mexicanos. Y siento que esos sí les pueden quitar el trabajo, güey. Pues el problema, sí, iba a decir algo. Adelante, adelante. Sí, como te digo, ¿cómo no van a tener más chinos, güey? Si pinche China tiene como un billón de gente y medio, O sea, tiene cuatro veces la población de los Estados Unidos. Este, entonces hay chinos en todos lados. El problema que el mexicano ya tiene aquí muchos años, y le han agarrado mucho odio, güey. Mira, y no, no, este es lo último que quiero decir, pero en los 20, en la década de los 20, en los Estados Unidos, te recuerda que estaba The Great Depression, la Gran Depresión. Sí. Ok. Adonde que había problemas económicos, este, increíble. Pues habían un chingo de mexicanos aquí, y los empezaron a deportar, porque la raja aquí no tenía trabajo. Y oye esto, güey, los mexicanos en ese tiempo masticaban mucho la marihuana, y entonces ellos hicieron una ley, que si tú consumías marihuana, te podían deportar. En ese tiempo los mexicanos no leían inglés, güey, y como no leían y no sabían, lo agarraban con la marihuana, y los deportaban. Desde ahí han tenido problemas con la raza, güey, y no vamos a hablar, o sea, si me explico. ¿Tú crees que, tú crees que hay más discriminación a los latinos que a los negros, o no? No, los negros definitivamente. Más, sigue siendo más discriminación. Ok, bueno, ha sido una buena charla para comenzar esta aventura, Conan. Sí, pues muchas gracias, y esperamos poder hacer esto cada semana. Como dije, vamos a tener invitados, vamos a hablar de, este, current topics, o sea, de cosas que están pasando en la actualidad, y este, y también si quieren, ¿a dónde pueden mandarnos correos, este, Roberto? Hay, hay que, en el Facebook, pues todos tenemos Facebook, todos tenemos los fanpage, Aldo Farías es el fanpage, ahí viene la foto, obviamente, el mismo Roberto Figueroa. Aldo Farías GZZ es mi fanpage, el de Roberto es Roberto Figueroa. Bueno, para que la gente lo entienda, te, te buscan como Aldo Farías. ok. Pero si quieren poner el link directo es facebook.com slash Aldo Farías GZZ. Pero creo que lo correcto es aprovechar tu fanpage, Conan, que ha tenido un auge mamón los últimos dos meses. ¿Dos meses? En un mes. Menos. En un mes, en un mes que tiene cerca de 15 mil likes. Sí, este, I like you. Nada. Este, este, mira, mi página es K-O-N-A-N-5150, pero, si la gente tiene una pregunta para el programa, ¿dónde lo pueden mandar, Roberto? Que nos manden por inbox, eh, a cualquiera de los Facebook, y nosotros lo vamos leyendo aquí. Ok. Conan 5150, en Twitter y en Facebook, el mío es Facebook, es R, eh, ya ni me acuerdo, ¿cómo es? R-J-Figueroa, creo que es ese, ya ni me acuerdo. Y mi Twitter, Aldo Farías GZZ, ahí estamos a la orden. ya nada más me la paso en el Twitter, ya nada más me la paso en el Facebook. Órale. Bueno, nos vemos la otra semana. Ok, nos vemos la próxima semana, gracias. Un abrazo. Boom. Eh, Conan, Conan. Sí. Ya se fue. ¿Quién va a ganar? ¿Canelo o quién gana? Claro. El fin de semana, la pelea de Canelo contra Mirkan. ¿Canelo tú? No, yo voy con a Mirkan. ¿Qué maripón, güey? No, yo quiero confiar en que alguien le va a ganar al Canelo. Pero eso no es una buena razón, güey. Yo quiero que alguien le gane a Canelo. qué buen argumento, güey. Qué buen pinche argumento. Yo, ay, yo tengo un hate, yo tengo, yo tengo un hate contra el Canelo, ¿ok? No, no, simplemente, si yo tengo un hate contra el Canelo que no. Qué bueno que estás desahogando, güey. Vámonos ya. Qué mamón, güey. ¿Sabes por qué odio al Canelo, güey? Porque es buenito. Te digo, por ser blanco, güey. Qué ojete, güey. Tenemos aquí un Mexa discriminando un Mexa por ser blanco, güey. Está bien, güey, está chingón. ¿Y tú? Güey, yo voy Canelo, güey, yo creo que va a ganar Canelo. Y luego vamos a ver Canelo Golovkin, güey. ¿No va a ser Knockout? No, no va a ser Knockout. No creo que lo tumbe, güey. Ok. ¿Y Golovkin y Canelo? Falta mucho, güey. No te la estás imaginando. Esa no es la pregunta. Yo no te pregunté cuándo. Yo te pregunté Golovkin y pinche Canelo. Golovkin, Golovkin, güey. es que Golovkin está... Golovkin. Ok, ok, güey. te pregunto a ti, güey. Ok, espérate, güey, te estoy a preguntar. Ok, Golovkin, André Ward. Esa está cabrona, güey, pero yo sigo con Golovkin, güey. Órale. Ok. Está bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Boom. ¡Suscríbete al canal!